Bueno, muy buenos días a todos. Hoy aquí nos encontramos con el señor Intendente y parte de lo que forman parte de la Secretaría de Asuntos Social para informarle el trabajo que veníamos realizando desde el día sábado que estábamos conversando con el Intendente que él estaba muy preocupado con esta situación. Estuvimos trabajando, conversando, hablando. El día lunes ya teníamos el pedido y hablando con algunos comerciantes que fuimos a comprar que hay que agradecer también la gentileza porque abrieron las puertas justamente esos dos días para que podamos llevar la mercadería, que ahí lo voy a nombrar ahora, que en todos los barrios estuvimos trabajando desde el día lunes hasta la fecha. Estuvimos trabajando en estos distintos barrios y llevando bolsines de alimentos para que todas aquellas familias de bajos recursos puedan tener. Estuvimos trabajando con los distintos merenderos, en los cuales tenemos 24 merenderos en distintos barrios también. y con algunos presidentes de comisiones vecinales también hemos trabajado. Hemos llevado hasta el día de la fecha la cantidad de bolsines que contienen 11 ítems cada uno y hemos entregado una suma de 1.700 bolsines, en las cuales fueron beneficiados 6.400 familias, haciendo un cálculo de dos hijos a tres que sabemos que por ahí hay mucho más. Ese es el cálculo que sacamos nosotros así rápidamente. Así que el intendente estuvo muy preocupado, estábamos muy preocupados y vale destacar y agradecer también porque no es fácil hoy por hoy, vale la situación que estamos en el país, tomar este tipo de decisión. Así que hemos hecho este trabajo, en cuatro días hemos llevado en estos distintos barrios. En Bicentenario, 1 de Mayo, 2.000 hectáreas, San Lucas, Belén, Santa Rosa, Primavera, Zona de Granja, Nuevo Iguazú, Alto del Paraná, Unión, Los Yervales, Barrios Catarata, 25 de Mayo y Las Orguidias. Entonces, es así que también hay barrios que hemos estado, en tres partes hemos trabajado en un solo barrio, hay otros barrios que en cuatro partes se dividió y se trabajó en distintos puntos del barrio, como ser Barrio Libertad, Barrio San Lucas, Barrio Bicentenario. En Barrio Bicentenario estuvimos en cuatro partes, en tres merenderos y con una señora que tiene una comisión chiquita de personas que de una iglesia también estuvimos trabajando. Y así, para garantizar, ¿no es cierto?, que estos niños y esta familia se queden en su casa, porque tienen que quedarse en la casa y nosotros hemos llevado y hemos trabajado, casa por casa también, hasta anoche estuve trabajando, casa por casa entregando una bolsita de alimentos, así que lo que pedimos es que se sigan quedando en su casa y también pedimos que tengan paciencia, porque estos 1.600 modos alimentarios nosotros ya entregamos. Ya entregamos y está el compromiso también del Intendente de seguir trabajando y seguir ayudando a la gente, pero también pedimos que por ahí de pronto nos tengan paciencia, porque esta semana ya se nos terminó, pero la semana que viene vamos a seguir trabajando, así que por favor le pido paciencia que por ahí de pronto entendemos también que para el hambre no tenemos mucha paciencia, pero pido encarecidamente que nos aguante, que tengamos un poquito de paciencia, que vamos a estar y vamos a seguir el compromiso a estar. Señor Intendente, bueno, volviendo a la tarea de los trabajos que se vienen haciendo en la ciudad, en la ciudad, desinfectando en diferentes zonas de la ciudad, como anoche también usted estuvo presente, ¿no? En primer lugar voy a reforzar lo que dijo la Secretaria de Acción Social, la querida amiga Rita Silva. En el transcurso de esta semana se han entregado a 1.700 familias, 1.700 bolsitas. Quiero que sepa la comunidad y la provincia, por la Ley de Emergencia Alimentaria, que salió el año pasado como ley, nos exigió a los municipios a que armemos consejos consultivos aprobados por ordenanza, con los cuales están compuestos por el Intendente, el Presidente José Colerante, la Conseja Lunardi, la Secretaria de Acción Social y los responsables de los distintos merenderos y comedores de la ciudad. Habían enviado ya una partida de dinero y en este caso, en este caso, nos han enviado lo que corresponde a este mes y también un adelanto al mes que viene. Es decir que la provincia nos envió dos partidas de dinero juntos, 700.000 pesos, con las cuales, con las cuales, TICTA, con comerciantes y amigos, los cuales, con todo respeto, les estoy dando las gracias porque todos sabemos cuál es la realidad en los bancos y van a tener que esperar un poquito una vez que esto nuevamente comienza a trabajar y a funcionar como corresponde, vamos a estar pagándole a todos. Nos están dando prácticamente desfiados. Les agradezco muchísimo. El dinero está. Y también reforzamos con la compra de bolsines con un monto estimativo de 500.000 pesos con dinero de la Arca Municipal. Es decir, son 1.700 bolsines que se han distribuido en esa cantidad de familias en esta semana. Todos sabemos lo que implica la enfermedad. Todos sabemos lo que implica lo que está pasando en el mundial. La preocupación. Tenemos que darle combate, ¿no es cierto?, a este enemigo invisible. Pero también es cierto que esto va pasando y están todas estas familias desamparadas. Están estas familias que hay que contener. Entonces, en el municipio estamos trabajando a partir de Acción Social y pidiéndole a los vecinos a que se queden, que nos tengan paciencia, que les vamos a llevar ese bolsín de mercadería. 1.700 familias esta semana. Y hay mucha más gente que necesita. Ya le he dicho a Tita. Esta semana seguramente vamos a ver si nuevamente compramos o les pedimos a los comerciantes con toda confianza a que nos preparen nuevamente 1.500 bolsines más y que tengan un poquito de paciencia. Yo sé que el hambre no espera, pero por favor les pido que para el miércoles puede más tardar, vamos a estar teniendo nuevamente los bolsines y Tita va a estar nuevamente distribuyendo a las familias que más necesitan. Sabemos que por lo que está pasando tienen que quedarse su casa. Pero también sabemos que el 90% de la economía de Puerto Iguazú depende del turismo. Y hoy está paralizado. Tal vez nuestros pueblos de la provincia o de la Nación tengan algunas oportunidades de manejarse con alternativas en lo que hace a la economía local. Pero lo nuestro es turismo, hoy está paralizado. Entonces la gente no tiene que comer. Bueno, así que les pido por favor paciencia. Es un gran trabajo que se está realizando. Y bueno, gracias a Dios que los comerciantes están colaborando y también le agradezco a Dios de que hayamos tenido la previsibilidad de guardar fondos como para que si esto sucediera, que está sucediendo, nosotros vamos a estar cubriendo todo esto para la gente, no sé qué más necesitan. Así que vamos a seguir trabajando y en el transcurso de esta semana vamos a estar repartiendo, distribuyendo para 1.500 familias más esos por sí. Así que yo a ti y a todo el equipo le estoy muy agradecido. Pero lo importante es que la gente no salga a su gracia. Por otro lado, el equipo de obras públicas, el equipo del Consejo Liberante, los concejales, con Marcela González, Secretaría de Gobierno, el Tata Palantín, Secretario de la Pública, Están trabajando, Julio Perón de Pregnación, están trabajando muy fuerte en lo que podamos hacer a nivel local con la desinfección, con la bandina diluida en las principales arterias de nuestra ciudad porque son las arterias en las cuales más circulan las personas, los vehículos, etcétera, que hacen que, bueno, por lo menos le llevamos un poquito de tranquilidad haciendo esto y vamos a seguir haciéndolo. Comenzamos antes de noche, seguimos anoche, ahora, ahora, en este momento están los chicos de obras públicas colaborando con todos nuestros hermanos, nuestros vecinos que trabajan en el centro de frontera y que en el día a día están corriendo tantos riesgos, tantos riesgos y, sinceramente, a los cuales debemos todo el apoyo. En este momento, Obras Públicas está trabajando, realizando esa desinfección en el centro de frontera. ¿Es una ayuda pequeña? Es una ayuda pequeña, pero es una ayuda y también acompañando toda la gente de control de vectores como lo están haciendo ante noche a noche y ahora por la mañana. Es lo que podemos hacer. Así que vamos a seguir trabajando con las cuestiones de contención a la gente con los alimentos y vamos a seguir trabajando también con todo el equipo nuestro que está totalmente comprometido con Puerto Iguazú con la desinfección, ¿no es cierto?, de los distintos barrios. Así que les pido a la gente simplemente a que vean, evalúen lo que estamos haciendo en el municipio. Estamos muy preocupados, nos sentimos desamparados, nos sentimos desamparados. Lamento, 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 desde lo más profundo de mi corazón la actitud de las autoridades nacionales. Lamento, lamento. Siguen corriendo muchísimos riesgos nuestros hermanos que trabajan en el centro frontera. Lamento muchísimo. Evidentemente que ya van a ser no sé cuántos años nuestra independencia, cuántos años del primer grito de libertad con la conformación de ese gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Pero Argentina necesita que nos escuchen a todos los argentinos. Nosotros acá en Iguazú somos argentinos, pero este país federal indudablemente que tiene una visión distinta de la óptica de Buenos Aires. Y hoy necesitamos que nos acompañen. Hoy necesitamos por el bien de nuestro pueblo, pero no solamente por el bien y la salud de Puerto Iguazú, por la salud de Misiones y por la salud de Argentina. Nadie quiere cometer un acto inhumano a no dejarle entrar a los compatriotas. Pero esos hermanos que están entrando como anoche que vinieron gente de un vuelo directo de Europa a Foz de Iguazú van a ir a sus lugares donde viven y van a generar un problema terrible de uno u otro modo. De uno u otro modo. Van a contagiar. No les entiendo a las autoridades nacionales. Honestamente no les entiendo a las autoridades nacionales. Necesitamos de una vez por todas que nuestro país sea federal. necesitamos una vez por todas que de esos lugares esas oficinas en Buenos Aires con estos grandes personajes que deciden la política argentina también vean que nosotros somos argentinos. Que los pueblos de Salta que lindan allá como Libia también son argentinos. Que los pueblos de Formosa que lindan como Libia y Paraguay también son argentinos. Por favor les pido que nos ayuden. Salió el querido amigo gran amigo cantautor de nuestra comunidad Roberto Della pidiéndole por favor a las autoridades nacionales que nos escuchan. Evidentemente evidentemente que tiene una inconveniencia tiene una inconveniencia tiene un gran problema en los oídos. No nos escuchan. Lamento mucho lo que digo pero esta es la realidad es lo que sentimos y creo que el pueblo de Puerto Iguazú siente. El pueblo hoy está con una incertidumbre total está con una incertidumbre con un temor porque es una realidad es muy 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 grave muy grave todo. Pero bueno todo lo que está a nuestro alcance como intendente como concejal como miembro del gabinete como pueblo porque somos todos pueblos vamos a seguir colaborando con la contención del alimento a lo que más necesita y por supuesto también trabajando en todo lo que implica desinfección control de vectores etc. Eso es lo que está a nuestro alcance y lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias!